A un pajarillo apunté y voló diciendo mío Y voló diciendo mío, a un pajarillo apunté Y voló diciendo mío, al escucharlo pensé Y voló diciendo Rocío, y voló diciendo Rocío Y ya no voy a salir El ermita se morí, se logra mojar con el dióla Janta reja a subir, y con carita de sueño Verá la vieja vi Un hombre que no creía Un día llegó Rocío Un día llegó Rocío Un hombre que no creía Un día llegó Rocío Un hombre que no creía Un día llegó Rocío Un día llegó Rocío Que di a las claras del día Y llorando arrepentido Y llorando arrepentido Que gritaba maravillado El ermita se morí Me logró mojar con el dióla Janta reja a subir Y con carita de sueño Verá la vieja vi Eso sí que tenés suerte Se rocieron labia Se rocieron labia Eso sí que tenés suerte Se rocieron labia Eso sí que tenés suerte Se rocieron labia Se rocieron labia Y cuando llegue la muerte Más ya se derramaría Más ya se derramaría Hasta el cielo para verte El ermita va a morir Me logró mojar con el dióla Janta reja a subir Y con carita de sueño Verá la vieja vi En tu ermita una chiquilla Solo te estaba mirando Solo te estaba mirando En tu ermita una chiquilla Solo te estaba mirando En tu ermita una chiquilla Solo te estaba mirando Solo te estaba mirando Cuantas hojas de rodillas Y cuantos tiempos llorando Y cuantos tiempos llorando El corazón tan sencilla El ermita va a morir Me logró mojar con el dióla Y cuantos tiempos llorando Y con carita de sueño Verá la vieja salía Tantas reja a subir